¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Arrancamos aquí desde la redacción día viernes. Llegó el viernes, llegó el momento más lindo de la semana. Momento que seguramente estás planificando fin de semana, salida, sobre todo con estas temperaturas. Decís, che, me voy a tomar una gaseosa, una cervecita, algo fresco al parque, por ejemplo, a la noche. Uno va tratando de buscar alternativas ante esta fuerte ola de calor. En este momento no sé si estaba un poquito nublado afuera. Yo le pido al Díguez, si da la posibilidad de que salgamos a la calle, usted me dice si se puede. Para ver un poquitito cómo están las nubes, el cielo, cómo está la temperatura. A esta hora, 11, 2 minutos, 28 grados 3. Hay solcito, hay solcito en el centro. Está lindo, movimiento tranqui. Viste que después del primero de enero se calmó Mendoza. Porque el centro era un caos, navidaño, nuevo, fue una locura. Y de repente, primero de enero, nos calmamos un poquitito. Bueno, claro, pasó Papá Noel, pasaron reyes, anoche pasaron los reyes. Yo quiero saber y quiero foto, quiero evidencia en este caso de cómo pasaron los reyes por casa. Si alguien le sacó foto al pastito, si le pusieron algo para que coman los reyes magos, si pusieron algo para que coman los camellos, si pusieron agüita, todo eso, zapatitos, todo eso lo quiero ver, ¿eh? Y quiero saber los regalos, quiero saber cómo la pasaron, quiero saber cómo pasaron los reyes magos por sus casas. Dos, seis, uno, tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro. Ese es el teléfono a la que nos manden WhatsApp, ¿sí? Ni llamado, ni audio, ni nada, porque es un teléfono de WhatsApp. Lo leemos, lo ponemos al aire, los que podemos, porque realmente llegan muchísimos. La producción selecciona algunos y algunos van al aire. Dani se tomó el día, ya que estamos, lo cuento, porque deben decir, che, ¿qué pasó que se quedó solo, Roddy? Sí, Dani se tomó el día, así que debe estar paseando por el potrero de los Funes, creo, por ahí, pasándola hermoso. Qué lindo, qué ganas, ¿no? Qué ganas, con lo lindo, con lo lindo que está hoy, por ejemplo, el potrero. Con lo lindo que debe estar el lago de Potrerillos en un día como hoy. Ahora, ante el calor, atención, cuidado. Y para hablar de los cuidados, vamos a conversar justamente con Andrea Paola Martín, que es médica clínica. ¿Cómo estamos, Andrea? ¿Cómo estás? Un gusto. Un gusto, el gusto es mío, gracias por invitarme. Bueno, estábamos hablando, le preguntaba dónde trabajaba y me hizo una lista de lugares. Sí, bastante, generalmente los médicos migramos bastante de los lugares de trabajo. Pero sí, es importante tener estas recomendaciones, realmente va a ser una semana de mucho calor, de 40 grados de temperatura. Tremendo. Donde hay bastante pérdida de líquido. Yo necesito que aclares una cosa. Sí. Porque mucha gente cree que la clínica no es una especialidad. Ah, sí, pasa todo el tiempo. ¿Viste? Nosotros... Y es una especialización, digamos. Sí, es una especialización. El médico clínico también tiene años de estudio. Sí, totalmente. Nosotros, la carrera de formación universitaria son 6 años y para especializarse en clínicamente y que se rinde un examen, se entra a un sistema de residencia, son 4 años de formación y después, obviamente, los posgrados o su especialización que cada uno quiera hacer respecto a lo que a cada uno le guste. Pero sí, sí, es una carrera bastante larga, de 10 años mínimo. Bueno, y tenemos, chicos, una clínica especializada para hablar de cómo cuidarnos en estos golpes de calor y fuera del aire, antes de empezar el programa, me contaban la cantidad de gente que llegó después de Año Nuevo, por ejemplo, que se expuso al sol pensando que como estaba nubladito y qué sé yo, no iba a pasar nada y cayeron al hospital muy quemados. Sí, totalmente. Han habido consultas por guardia, consultas por consultorio externo, donde vemos quemaduras grado A, donde realmente el paciente se afecta mucho al tema de la piel, donde obviamente no han utilizado protección solar, en horarios donde realmente, por más de que esté nublado, los rayos UV pasan y tenemos quemaduras. Y, bueno, los tratamos de medicar con platzul, que está bueno que los tengan en sus casas. Y, bueno, y obviamente siempre tratar de utilizar protección solar. Si es pantalla, mejor, en especial si vamos a la playa y todo, también eso es bastante importante. La montaña tiene un sol muy potente y es donde, cuando está nubladito y vos decís, qué linda está la brisa, peor te quemás. Totalmente. Es tremendo. Sí, 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 en especial también el aire, todo eso influye y lesiona la piel. Hoy no te pueden mover sin protector. No, no, no. La idea es siempre que utilicemos al menos de 30 grados de protección, si es pantalla, por encima de 50 la protección, mucho mejor. Uno cree que no se va a quemar. Dicen, no, no voy a usar porque no voy a usar. No, se queman igual. Te bronceas igual. En especial, lo ideal es no exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Es muy importante respetar los horarios porque realmente está pesado. De hecho, pasó que yo fui hace poco a la playa y estuve un ratito, creo que habrá sido media hora, y ya tenía lesión de cuero cabelludo por la exposición solar. Ojo con los niños. Sí, con los niños, totalmente. Bueno, ahora se ha puesto bastante de moda, que está muy bien. Todo lo que son las mallas con filtro UV, los gorritos con filtro UV, que está bueno para conseguir y comprar y llevárselos si van a viajar a la playa, o para utilizar en la pileta. Cuando ella se refiere a la malla con filtro UV, está hablando de una tela especial. Sí, es una tela especial. Y se usa como una remera manga larga, ¿no? Sí, 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 cuellito. Entonces están mucho más tapados y más cubiertos. Mucho más protegidos, sí, y totalmente. Hay que hacer la renovación de protección solar. De dos a cuatro horas hay que estar renovando el protector. Y si se mete a la pila o al mar, ya se le fue. Claro, media hora antes nosotros tenemos que utilizar el protector solar y recién ahí, obviamente, entrar a la pila y todo, para tener una buena protección. Bueno, ahí hablamos un poco de la exposición al sol, y que mucha gente, en la obsesión de hacer ejercicio, decís, se va al parque a caminar a las dos de la tarde con esta temperatura, lo cual es un poco una locura, ¿no? Sí, claramente. Siempre uno tiene que promocionar el ejercicio físico 24-7. Por ahí lo que hay que, de recomendación, sea que sea más bien de mañana, mañana temprano, antes de las 10 de la mañana, y a la caída del sol. Y procurar la ingesta de líquido. Todos, muchos preguntan, ¿cuánta cantidad de líquido? Porque todos dicen, sí, dos litros, tres litros, pero no es lo mismo. En realidad hay un cálculo de esto de la cantidad de ingesta de líquido, que son de 30 mililitros por kilo de peso. Por ejemplo, si nosotros pesamos 60 kilos, la ingesta de líquido, nosotros tenemos que multiplicar 30 mililitros por 60, y ahí serían un litro 800 que tenemos que ingerir. ¿Qué pasa? Nosotros con temperaturas mayores a 39 grados, hay más pérdida por perspiración, que significa que perdemos por piel. Entonces hay que hacer un poquito más de reposición y tener en cuenta en estas temperaturas, por encima de 39 grados de temperatura, y bueno, reforzar un poco más de líquido. Pero hay personas que me dicen, no, yo me estoy tomando 4 litros de líquido al día. Y no, no, no es necesario. Porque uno se obsesiona. Además, por ejemplo, y en especial en los niños y en los adultos mayores, es importante estimular para que tomen líquido, porque a veces el centro de sed que nosotros tenemos, en especial en el paciente mayor de 65 años, se va perdiendo. Entonces es importante ofrecerle a gente mayor todo el tiempo la ingesta de líquido. ¿La sensación de sed se pierde? Se va perdiendo con los años. Si hay menos sensación de sed, por eso llegan, por ejemplo, las consultas o internaciones que nosotros vemos de clínica médica, son por deshidratación también, porque uno no se da cuenta y el paciente tal vez no ingiere suficiente líquido. Yo estoy funcionando mal entonces, porque cada vez siento que tengo más sed. Y tomo, y tomo, y tomo, y cada vez siento más sed. Sí, o sea, cuando nosotros llegamos a tener la sensación de sed, es que ya no hemos tomado el suficiente líquido. Otra cosa que nosotros utilizamos los médicos para ver si el paciente está ingiriendo suficiente cantidad de líquido, es ver la concentración de orina. O sea, si la orina realmente está muy oscura, significa que, y sí, falta un poco más de líquido. Bueno, yo lo mido un poco por eso también. Sí, sí. Y creo que muchos lo hacen. Cuando sale más transparente, digamos, es porque hay más agua, cuanto más ámbar, es que falta líquido. Totalmente, sí. También hay que ver, no todos los pacientes, no todos son iguales. Esto es como bastante personalizado, porque hay pacientes que tienen patología cardiológica, donde tenemos insuficiencia cardíaca, donde la restricción de líquido es un poco más acotada. Pero bueno, con estas temperaturas que vamos a vivir, por ejemplo, en todo este fin de semana y hasta el lunes aproximadamente, la realidad es que hay que estimular a la ingesta. Y tratar de disminuir también el tema de bebidas azucaradas, porque esto pasa. Dicen, bueno, sí, tomemos una coca. También el alcohol. Porque algunos, viste, que reemplazan el agua por una cervecita fresca. Dicen, yo me tomé una cervecita fresca, ya estoy hidratado. Lo ideal siempre es la ingesta de agua, que sea. Sí, totalmente. Porque pasa de que las bebidas azucaradas también, en algún punto, realmente no producen una muy buena hidratación. Aunque sea cero, ¿no? Porque genera en la sangre. Y sí, porque tiene mucho sodio. Lo que tiene bajo en azúcar, tiene mucho en sodio. ¿Y eso no hace mal si tenés la presión un poco alta? Sí, totalmente no es lo recomendable. Generalmente las bebidas, bueno, particularmente las bebidas sabor cola, y la realidad es que tienen bastante sodio. Entonces, para pacientes hipertensos uno trata de restringirlo, ¿no? ¿Qué le dice? Bueno, tratemos de utilizarlo para eventualidades, fin de semana, juntadas. Una fiesta. Pero la recomendación médica es que ingesta de agua, particularmente. ¿El mate pasa como agua? Sí, un montón. ¿Pasa que con calor un mate? Sí, pasa. Muchos están, bueno, en la pileta y se la pasan tomando mate también. Sí, sí. Eso pasa. Sirve. Sirve como ingesta de líquido, pero siempre es preferible. Siempre mejor agua. Es mejor agua. Y a veces uno, uno a veces, viste que dice, como he transpirado mucho, porque venimos de muchos días de calor, me voy a comprar una de estas bebidas que usan los deportistas, ¿no? Que vienen con minerales, sales y demás. ¿Son buenas? Sí, son buenas, pero hay que ver también en quién las prescribimos. Los pacientes hipertensos que no están haciendo ejercicio físico. No es necesario. La verdad que no es necesario. Porque tiene mucha salida, ¿no? Pero en un paciente que justamente tenemos, que hace deporte y todo, que tome un 500 mililitros, por ejemplo, un Gatorade, no está mal. O sea, hay que procurar siempre. Dijo la marca porque es una marca que todos conocemos, digamos. Sí, sí, Power, hay un montón. Sí, hay un montón, hay varias. Sí, totalmente. Pero está bueno saber, porque hay gente que las cree mágicas a veces, y a veces sirven, pero tampoco son mágicas, ¿no? Sí. Digo, entonces hay que aclarar un poco para no caer en un error. Sí, totalmente. Ahora, y en caso de que esto sucede mucho en el verano, y que creo que hay que tener mucho cuidado con los más pequeños y los más adultos, si se produce algún tipo de gastroenteritis. Sí, totalmente. Por el calor, ¿no? Lo primero y principal, cuando un paciente tiene patología gastrointestinal, es ver qué es lo que predomina, si la diarrea o los vómitos. Porque paciente que no puede ingerir líquido, ese paciente tiene que consultar a la guardia. ¿Por qué? Porque este paciente no está pudiendo, o sea, está teniendo mucha pérdida de líquidos, ¿sí? Y no está tolerando la ingesta por boca. Entonces, a ese paciente hay que poner medicación justamente para que pueda tolerar. Y generalmente es una medicación que nosotros colocamos endovenosa. Si no lo toleras. Y después, si hay pérdida por diarrea, ¿a uno qué le dice al paciente? Uno trata de no cortar la diarrea a menos que le produzca deshidratación. Y ahí nos medimos con otras cosas, con plie cutáneo, de ver qué cantidad de, cuánto ha orinado a lo largo del día, y cuántas deposiciones tiene. Porque no es lo mismo un paciente que ha tenido 3 deposiciones de diarrea a un paciente que ha tenido 10, que ha tenido 20. No es lo mismo, probablemente ahí ya se hace un abordaje un poco más intenso, de colocar una vía y colocar solución fisiológica para hidratar al paciente. ¿Un suero? Totalmente, sí. De hecho, uno también mide la tensión arterial, porque cuando hay deshidratación, nosotros medimos la presión tanto sentado como parado. Si hay variación de la frecuencia cardíaca y hay variación de la presión arterial, que baja 20 puntos de presión sistólica, que es la presión máxima que nosotros medimos, y bueno, ese paciente probablemente tiene lo que nosotros llamamos hipotensión ortostática, que es que baja la presión con los cambios de temperatura, y la causa más frecuente es falta de líquido. Falta de líquido. ¿Puedo saber que nunca había escuchado que tomaban la presión parado y sentado? Sí, generalmente se hace en consultorio, más que nada, porque por ahí en el traje de la guardia a veces cuesta, uno siempre trata de tomar la presión en los pacientes, porque pasa de que hay, justamente, hay más pérdida por perspiración, entonces el paciente llega a la deshidratación y tiende la presión a bajar, o hacen síndromes confusionales. Bueno, el paciente de más de 65 años puede estar un poco más confuso, y nos damos cuenta por eso. Sí. Sí. Claramente hay que tener mucho cuidado en esas edades extremas, ¿no? Totalmente. Porque, digamos, el de 20 tiene toda la energía, sale a correr, va, viene. Hacen 40 grados, no le pasa nada, no importa nada. Pero las personas muy mayores o muy pequeños son edades de riesgo, ¿no? Sí, son pacientes que tenemos que tener más en cuenta en este tipo de, y ayudarlas, porque muchos pacientes tenemos, en especial grandes, que por ahí los dejan solos, y pasa de que si no tienen un contexto familiar, el cual los esté ayudando pacientes con este grado de temperatura, a veces se descomponen. Claro, claro. Y esos pacientes son pacientes que hay que tener cuidado, y si no mejoran con la higesta de líquido o una ducha fría, realmente ese paciente tiene que ir a la guardia. Es importante tener las casas dentro de lo posible, frescas, ¿no? Sí, totalmente. Es la ventilación a primera hora de la mañana, tratar de tener de circulación, de que circule el aire, puede ser con ventilador, aire acondicionado. También muchos, lo que sugerimos también, cuando no tienen los medios, es usar ropa fresca, de color claro. Pero tratamos de que, si eso, se puede mojar la ropa también, para estar más frescos, porque realmente son temperaturas a las cuales no estamos acostumbrados. Y estaba pensando también en que a veces es bueno enfriar el cuerpo con una buena ducha, posiblemente. Sí, totalmente, es una recomendación, de hecho, porque se aumenta la temperatura corporal, de hecho, con 39, 40, 45 grados de temperatura, con nosotros tanto 45 grados no llegamos, pero en esta semana vamos a llegar a 42. Claro. Ahora, si hacen 40 grados, sube mi temperatura corporal. Si yo me pongo un termómetro, ¿sigo en 36? No, probablemente hay aumento de temperatura. Como si fuese una febrícula. Sí, sí, más o menos, de 37, 37 y medio, hay pacientes que sí. Ahí hay que ver, porque también en esto, con el tema de las fiestas y todo, también ha habido una ingesta copiosa de alimentos, el cual ha llevado también a los pacientes a que estén con gastronteritis, y también además de pérdida por líquido, o por la misma diarrea, también estamos teniendo pérdida de líquido por perpilación por el calor. Exacto. Y ya son pacientes que se empiezan a deshidratar de tal manera y aumenta la temperatura corporal. Claro. Y a veces tienen fiebre, obviamente por la misma inflamación intestinal que tienen. No es fiebre por infección, digamos, claro. Sí, a veces cuando ya la diarrea dura más de 5 días, más de 10 deposiciones, uno ya plantea si no tiene una bacteria, y ahí se estudia y se da antibiótico. En ese caso, de ser necesario. Y no tomarlo a la ligera. No, no. La realidad es que las diarreas, muchos pacientes van y, porque a veces es de venta libre, que ahora no, porque ha habido una legislación un poco de restringir la venta de antibióticos. Porque mucha gente hace automedicación y empiezan. Con antibiótico. La pastilla de carbón, va la loperamida, y a veces va el antibiótico después, por recomendación, me dijo el farmacéutico que puedo tomar esto. Bueno, no, hay que ver. Al menos que te lo diga el farmacéutico, porque por ahí viste que te lo dice la vecina. Sí, también. La tía Pachol. No, vienen los consejos de las tías y no tiene que ir por ese lado. No, totalmente. La idea es estar bien informado. Lo principal es tratar de no estar mucho a la exposición del sol, la ingesta más o menos de líquido, 30 mililitros por kilo de peso más o menos, porque no es lo mismo en un paciente que es delgado, que pesa 40 kilos, a la misma ingesta de líquido que va a ser alguien que pesa 80. No es lo mismo la ingesta. ¿Querés que miremos un par de mensajitos? Sí, totalmente. A ver si hay preguntas. Ah, porque pensé que por ahí habían preguntas. No, tiene que ver con el tema que tiramos antes, el tema de Reyes Magos. Bueno, hagamos un repaso. Hablamos de ejercicio, hablamos de hidratación, hablamos de cuidados gastrointestinales. ¿Qué más? Edades extremas, niños, adultos. Cuando las consulta la guardia. Hemos hecho un poco de todo, ¿no? Sí. Creo que buen repaso acá, Andrea. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Un gusto enorme, ¿eh? Gracias. Ahí está. Consejos para estos días de mucho calor. No lo tomen a la ligera. Cuídense. Son pequeños cuidados. Protector solar, mucha agua, no mucha exposición al sol. Tratar de estar en lugares a la sombra, lugares frescos. Es bastante sencillo no hacer ejercicio en las horas que todos conocemos, ni tomar sol en esas horas tan críticas. Entre las 11 y las 5 de la tarde sabemos que son los horarios de mayor temperatura y de mayor exposición al sol, ¿no? Entonces, a cuidarnos un poquitito, ¿eh? ¿Querés mensajes? Vamos. Vamos con mensajes por el Día de los Reyes. Hola, por acá pasaron los Reyes. Y muy bien. Eso me gusta, ¿eh? El y muy bien. Che, este vino en caballo que va más rápido que el camello. Yo creo. Si bien Pascualetti nos mostró la carrera de camello, este, en Qatar, claramente, el caballo va más rápido, creo. Los Reyes Magos en el centro de Beltrán, chicos. Mirá, a ver, mostrame la foto. Claro, el del caballo. Parece diabólico, pues, ha sido el flash. Muy buenas. Desde España, Cádiz. Sí, pasaron Reyes por acá. Beso grande a toda la gente de España que nos ven desde allá, desde Cádiz, desde Barcelona, desde Madrid. Nos escriben en los cines de todos lados, chicos. Es hermoso, ¿eh? Sí, no se puede abrir el video. Qué pena. ¿Esto será lo de Sevilla, chicos? ¿Viste el lío en Sevilla con la llegada de los Reyes Magos? Pero un festejo descomunal. Después, si lo podemos buscar, festejo de Reyes Magos, de cabalgata de los Reyes Magos en Sevilla. Es descomunal. Un festejo impresionante. Seguirá se los vamos a mostrar, ¿eh? Buen día por Guaymallén. Pasaron para mi hijo, Gino. Gino, chicos, cuántos juguetes, Gino. Bien esos reyes, ¿eh? Se ve que esos reyes tenían una moneda. No. Chicos, los reyes le trajo un bebé. Ámbar Lucero Bravo, un mes. Está recibiendo a los reyes en el Hospital Perrupato. Fuerza, besos, ¿eh? Muchos besos. Ámbar. Vea lo que es Ámbar. Chiquitita. Sus primeros reyes magos y que sean por muchos más. Muchos, muchos reyes más. ¿Tenemos más? ¿Hay más mensajitos? Mirá, otra foto. Ella jugando con todo. Ellas. Son dos. La hermanita Sol Arroy y soy Silvina. Si me suben, sigo leyendo. Por las eras pasaron los reyes a dejar regalitos. Para Francesca y Evangelina. Francesca y Evangelina les mandamos besos, ¿eh? Me encanta, me encanta. Gracias a la gente que nos escribe y nos cuentan cómo pasaron los reyes magos por sus casas, por todos los departamentos. No faltaron en ningún lado, ¿eh? El 7 te invita a ver a Ricky Martin en Mendoza. El 26 de febrero presenta su show sinfónico en el Arena Aconcagua. Una noche única para disfrutar de todos sus éxitos y un espectáculo sin precedentes. Te tenés que apurar. Conseguir tu entrada, ¿sabes cómo? Ticketek.com.ar. Allí la vas a poder comprar. Apurate porque se agotan. Así que también, y este es otro consejo aparte, vos compras la entrada, anda por Ticketek, pero mantenete muy atento y atentas. ¿Por qué? Porque Canal 7 tiene muchas sorpresas. El 26 de febrero llega Ricky Martin, sinfónico, a la provincia de Mendoza. Produce 6 pasos y Gaps Entretenimiento. Ahí estamos. Y también, otro que llega a Mendoza es el Circo Rodas, el circo más famoso de la Argentina. Nuevo espectáculo único en el mundo. Mirálo. Llega a Mendoza Circo Rodas, el circo más famoso de Argentina, con su nuevo espectáculo. Sensacional debut jueves 5 de enero. Dos funciones, 19, 30 y 22 horas. Acceso Sur y La Madrid, Rodas, el circo más famoso de la Argentina. Acceso Sur y La Madrid, Rodas. A la humedad, solucionamos tu problema en 24 horas con 10 años de garantía escrita. El diagnóstico de tu casa es totalmente gratis. Visita nuestros locales. Placas San Francisco, la solución anti-humedad. Ay, qué calor que hace en el balcón de Pol. Ay, qué calor que hace cuando se va el sol. Todos comentan esa extraña situación, pero todos terminan en el balcón. Se preguntan por qué de día está cerrado, y cuando despunta la noche se pone alborotado. Llegó el verano y es súper fin de semana corto. Hasta el domingo tenés milanesas de bola de lomo y cuadrada a 899 pesos con 90 por kilo. Milanesas de nalga a 999 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 249 pesos por kilo. Y hasta el lunes, 2x1 en jugos en polvo. 4x3 en leche Larga Vida La Serenísima. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champaña, que podés combinar como quieras. Encontrás las ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto. ASA, anteojo social argentino. Armazones, cristales, lentes de contacto. Primeras marcas a precios de fábrica para que vos pagues menos. Latino, óptica y contactología. España, esquina Rivadavia y La Valle 45. En San Martín, Albuera y Nogués. Empezá el año hiperrenovado. Vení a Hipermuebles y mirá todo lo que hay para tu hogar. Aprovecha 12 cuotas sin interés en todos los productos o también descuentos exclusivos por pago contado en productos seleccionados. Acércate a nuestras sucursales o hacerlo desde la comodidad de tu casa en www.hipermuebles.com.ar Para situaciones intensas necesitas algo más intenso. Tafirol Plus te da triple beneficio. Sus cápsulas blandas tienen rápida acción, con efecto analgésico y además potencia antiinflamatoria. Para aliviar los dolores intensos, Tafirol Plus. Tafirol Plus ¡Esconder! O tratar. Unesia ayuda a eliminar el hongo para que esa uña que te incomoda crezca fuerte y sana. Vos solo tenés que ir recortando la parte enferma. Unesia, el reparador de uñas. Ahora, ¿qué querés saber lo que pasó? Vas con la radio. Desde las 6, informe ni will. A las 7 llega Primeras Voces. Y a las 10, al calor le hacemos frente con el ventilador. En verano, estás con mi will. Llegó el verano y en Balbi Mendoza liquidamos los artículos de temporada con ofertas en todas las secciones. Disfruta tu mejor verano y lleva todo en 3 y 6 cuotas sin interés. Te esperamos en Avenida San Martín 1525. Balbi, siempre le da más. Conocer la arquitectura, el diseño y el paisajismo. Urban. Este sábado a las 14.30 hablamos con los especialistas de Mendoza, Argentina y el mundo. Urban. Un espacio para la arquitectura. Por el 7. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla, hay un tratamiento para hacer en casa. Goecoechea Criogel 3D. Su innovadora tecnología de criolipólisis actúa en la grasa localizada a través del frío. Aplicada con suaves masajes, ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en 4 semanas. Goecoechea Criogel 3D. El poder de la tecnología de criolipólisis ahora en casa. Qué hermoso sol. Tan hermoso como el aire acondicionado que compré en Musimundo. Una pinturita lo bien que anda. Como este amanecer que parece pintado. De escuchar el motor del ventilador viejo a escuchar los pajaritos. Este verano, vení a Musimundo y disfrútalo de punta a punta. Más descuentos y muchas cuotas para que tengas menos de qué preocuparte. Musimundo. Parte de tu mundo. Una motivación para comenzar el día. Una excusa para sonreír. Una compañía especial. 96.1. Una radio a tu medida. Las articulaciones son los engranajes que nos mueven, pero sufren el desgaste, se vuelven rígidas y generan molestias. Llegó Infiltrex Polvo, único con dos tipos de colágeno para huesos y articulaciones. Con ácido hialurónico y vitaminas esenciales. Ayuda a robustecer las articulaciones, evitando el roce de los huesos. Un vaso de Infiltrex Polvo todos los días y volvé a moverte. Nuevo Infiltrex Polvo. Son exactamente las 11 y media de la mañana. 28 grados tres décimas en la temperatura. Hoy ya arrancamos este día viernes hablando un poquitito de cómo cuidarnos con los golpes de calor, porque de verdad van a ser temperaturas muy, pero muy altas este fin de semana. Y uno viste que como no trabaja, dice, ah, vamos a salir, vamos a hacer actividades. Y a veces no conviene, conviene quedarse sobre todo en las horas más fuertes de calor, quedarse quietito allí en casa. Este programa creó uno de los segmentos que para mí fue un segmento hermoso que tenía que ver con el Skype viajero, que eran mendocinos en el mundo. Y de verdad que queremos ver dónde están vacacionando algunos de los mendocinos. Marcelo Sánchez es uno de los mendocinos que se ha ido de paseo a Brasil. ¿Cómo estamos, Marcelo? Ah, Mariano, perdón, Mariano. Hola, Rodi, ¿cómo estás? Amigo. Mariano. Tengo un amigo que se llama Marcelo Sánchez, chico. No, está bien. Por eso, perdón, Mariano, perdón. No, aparte sé que te llamás Mariano, te conocemos. Claro. ¿Cómo andamos? Bien, bien, Rodi. Acá estamos en bucios. Como podés ver, nos tocó un día con muchísima lluvia, lamentablemente, pero han sido días hermosos. Acá estamos de fondo con la playa do Forno, se llama. Podés ver, típico de bucios, un buggy que se alquilan, se alquilan diariamente, tiene un valor aproximado de 300 reales. Estamos hablando de más o menos 20.000 pesos el día. Lo aconsejamos hacer porque recorres todo bucio. Es hermoso alquilar un buggy porque vas y venís todo un día, vas al centro, vas a diferentes playas. La verdad que todo el mundo suele alquilarlo acá. Mariano, ¿cuánto hace que llegas en bucios? Estoy en bucio desde el 29. Vine a pasar año nuevo acá. ¿A pasar año nuevo? ¿Patota de amigos, familia? ¿Con qué se trasladaron? Fue un viaje familiar. Vinimos mi mamá, mi hermana y mi sobrina. ¡Qué lindo! Fue un viaje que hicimos, así que bucio es una ciudad muy familiera, donde tenés muchas playas, como les dije acá a la de fondo, es Praia do Porno, que es una playa fría, chiquita, muy residencial. ¿Por qué decís fría? ¿El agua fría? En esta playa es muy fría el agua. Es como Chile, como irte a esa reña, que es una playa muy fría. Me muero, no me meto. Sí, pero después, no, 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 pero como hace mucho sol, recomendamos estar. Se va. Tenés sí o sí que alquilar una sombrilla, sí o sí alquilar de sombrilla, estás hablando de un promedio de 50 reales, que son más o menos 4.000, 3.500, 4.000 pesos. O sea, son precios manejables como se están manejando. Sí, 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 como si estuvieses en la costa atlántica, por ejemplo. Claro, hasta más barato te diría. Mirá vos. Pero sí. ¿Es tu primera vez en bucio? También está. No, ya había venido, pero no lo había hecho familiar. Había venido con amigos. Ajá. Vine para el mundial, de hecho, el 2014. Ah, qué bueno. Y da para las dos cosas, digamos, para ir con familia y también da para ir con amigos. ¿Tiene noche, tiene movimiento? Sí, Rodri, tiene mucho movimiento bucio. A la noche el centro, digamos, hay mucho turista. No he visto la ocasión de mucho argentino, he visto mucho chileno y mucho brasilero. Siempre se solía dar mucho argentino. Hoy el cambio no nos está favoreciendo mucho. Pero bueno, como dice el dicho, si convertís no te divertís. Tal cual. Así que por ahí conviene, viste, a veces un poco dejar la conversión y disfrutar más. Tiene mucha noche, vuelvo a lo mismo, para saber un poco los precios y manejarnos. A ver, comer te está saliendo entre 40 y 50 reales, que estás hablando de 3.000, 4.000 pesos, más o menos. ¿Sí? Ok. Comer pescado, comer arroz, carnes. También tenés opciones mucho más económicas, como por ejemplo comer los famosos pasteles fritos, que son empanadas de camarón. ¿Para y se banca con el camarón? Eso ya estás hablando. Sí, sí, pero da, o sea, un mendocino en la costa viene a comer camarones y pescado. Tal cual. Pará, ¿y con qué bajás? Con una caipirinha, por supuesto. Acá me han preparado los chicos de la caipirinha. Yo fui una sola vez a Brasil y me tuve que volver porque empezó la pandemia y aprendí a hacer caipiroska, porque era muy cara en la playa. Con vodka. ¿Cómo? Sí, la caipiroska es con vodka. Ah, bueno, caipiriña entonces, aprendí a hacer. Ah. Porque era muy cara en la playa, creo que un vaso como ese, estoy hablando de 2020, ¿no? Primeros días del 2020. Sí. ¿Cuánto? Costaba 15 reales. Lo mismo, Roddy, está en los mismos precios. Sí, igual, pero fui al supermercado y me compré una botella entera por 15 reales. Por supuesto, mirá. Y de ahí hicimos, le metimos lima y caipiriña a morir. Azúcar. Bueno, justamente eso te iba a decir. Ayer fuimos a Cabo Du Frío, que es dentro de Buccio, es una ciudad de una hora más o menos, que es muy brasilero. Y, por ejemplo, acá la lata de cerveza la tenés en 12 reales, es decir, 800 pesos. Una latita de 400 milímetros. Fuimos a Cabo Frío, que es una ciudad muy brasileña, y tenía las tres latas en 11 reales. Ah, claro. Otro precio totalmente distinto. ¿Por qué se congeló justo ahora que estábamos entusiasmados y atlando? Sí, claro. Entonces vas a ver que encontrás precios más accesibles. Te digo, ayer fuimos a Cabo Frío, frenamos una ciudad muy brasilera y comimos por 25 reales los cuatro. Qué bueno, barato. Muy barato. Por eso, por eso. Sí. O sea, si buscás, conseguís cosas mucho más baratas. Pero, ¿qué? ¿Ahí te alejás un poco de la parte turística? Nosotros estamos en un hotel boutique algo alejado. Estamos a un kilómetro y medio del centro de Buccio. Para ir a la otra zona, le tomás un colectivo. Un colectivo estás hablando de seis reales, más o menos. Serían unos 500 pesos, 400 pesos. Sos avila, haciendo conversión, parece, ¿no? Porque yo de acá que te saco una cuenta, necesito la calculadora, asistencia, gente que me apunte. Por algo estudiar locución, chicos. A ver la calculación del dólar, todo. Claro. No, pero ya te acostumbrás. Sí, ya llega un punto que... Ya vas todo por seis, directamente. Es que como te dije, Rodi, no quieres convertirla. Me disfruto, me divierto, trato de pasarla bien. Uno se pone a pensar con esta frase de que la alegría es brasilera, que es mentira, claramente, porque para mí es argentina. Pero uno piensa que la noche brasilera debe ser mucho más divertida que una noche en Mendoza. ¿Es así? ¿O es solamente la sensación porque está de vacaciones? El brasileño tiene... También porque está de vacaciones, pero el brasileño tiene como esa pimienta. ¿Viste esa azúcar que ya ves y ya tiene alegría? Todo el mundo te felicita. Todo el mundo te felicita por la tercera copa, eso lo quiero aclarar. Ah, qué bueno. Sumamente... Sí, todo el mundo te ve. Felicitaciones. Tienen al mejor jugador del mundo, Leo Messi. Los queremos felicitar. Felicitar, al fin, una copa sudamericana. Muy contentos los brasileños. Mirá qué bueno. No hay rivalidad en nada. Todo brasileño que me ha encontrado me ha felicitado. Distinto. Esto es distinto a lo que ha pasado en Chile, que han terminado las trompadas. Distinto. En Viña, la verdad que lamentable. Distinto. Nosotros somos brasileños con la camiseta de Leo Messi. Mirá qué bueno. Es importante destacarlo a eso. Y felicitándonos. Te ven y te dicen gracias por traer la copa a Sudamérica. Nos ha pasado un montón. Todos contentísimos. Y te ven y ya está... Digamos, son muy hospitalarios ellos. Muy hospitalarios. Y la verdad que tienen esa pimienta, ese azúcar. Los brasileños son muy... A mí es una cosa que me sorprendió mucho esos pocos días que estuve en Brasil. Yo fui a un pueblito que no había nadie. Quería alejarme de zonas turísticas y demás. Y me llamaba la atención la gente entrando al supermercado descalzos y en malla. Hombres y mujeres, ¿eh? Cero problema. Sí, sí. Y con el torso desnudo. Sí, sí. Cero problema. Las mujeres bikini... Algo muy importante que destacamos acá. Eso. Acá el cuerpo ajeno no le interesa a nadie. Qué bueno es. O sea, una libertad de cuerpo, de críticas increíbles. Acá la verdad que cada uno es feliz como quiere. De eso la verdad que... Particularmente los argentinos somos demasiado exigentes con el tema cuerpo. Pero es muy argentino eso, ¿eh? Muy argentino. A ellos no les importa si sos gordo, si sos blanco, si estás operado, si no estás operado, si sos negro, si sos blanco. No, no. Ellos con tal de que tengas una sonrisa en la cara, vamos para adelante. Es un montón eso. Está bueno. Sí, sí. Y eso, la verdad, uno como argentino y más como mendocino, a veces se queda sorprendido, ¿viste? Sí. Y la verdad que es muy bueno a veces tomar esas experiencias en los viajes, ver que la verdad que los cuerpos ajeno a uno le tiene por qué ni opinar, ni criticar, ni interesar, ¿me entiendes? Te vas a Mar del Plata, te pasa al lado el que vende choclos, te vas a Chile, Cuchuflú y Barquillo, vas a Brasil, ¿qué hay en la playa? Lo mejor del mundo, te dicen ellos. Todo, todo lo mismo que Mar del Plata, pero acá lo mejor. Acá, si tú 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 o no, tú tú o legal, lo tienen ellos. No, lo mismo, Rodri. Tienes el choclo, mucho el azaí, la fruta. Es una fruta como un fruto rojo, que venden ellos, que le hacen helado, que vos le podés meter banana, le podés meter mantecol, maní, leche condensada y lo tomás como un helado. Un montón, eso todo el tiempo, la verdad que te llena, es pura proteína y si comes uno no comes más todo el día, tampoco hay que abusar con esto porque después, bueno. Después los kilos, claro. Ahora, qué rico eso, yo diría yendo, pero el productor, la cucaracha, Fernando, me dice pincho de corazón de pollo y ahí digo, no, no voy yendo. ¿Cómo, Rodri? Te escuché cortado, perdóname. Fernando me dice que en la playa en Brasil venden pinchos de corazón de pollo. No lo he visto, yo he visto mucho, pinche de camarón, a ver, acá el tango, la verdad que no vine a comer pollo, Rodri, soy sincero, vine a comer pescado y camarón, o sea, no. Y menos las vísceras del pollo. Y menos las vísceras del pollo y menos carne, a ver, todas parrillas argentinas en bucio. Parrilla argentina, no, no vengo a comer parrilla argentina. Claro, claro. Puedo comer un filé de peixe o un camarón, ¿me entendés? Empanadas de camarones, para eso me quedo en Argentina. Veo que dominás un poco, tirás algunas palabras así en... Sí, ya estar acá, viste, tenés ese portuñol. Ya, ya, vas a comprar algo y el obligado lo tenés rápido o te sale más gracioso. El obligado lo tenés. Lo tenés ahí. Igual pensá que Busto es una ciudad muy argentina. Claro. Te aseguro que el 70% de los que te atienden son todos argentinos. Ah. Y además tengo la suerte de tener una prima que está viviendo acá. Así que, bueno, nos ha dado muchos tips, muchas ideas de hacer. Acá ya recomiendo mucho hacer una playa que se llama Playa Tartaruga. Ajá. Que es una playa reconocida por tortugas de mar, justamente. Una agua muy calentita y una arena muy linda, muy linda. Y es para pasar todo el día. Pensá que acá el día arranca a las 7 de la mañana, 8, ya estás en la playa. ¿Y te cruzas alguna tortuga, no? No, porque hay mucha gente, es muy concurrida. Claro. Pero justamente se caracteriza por eso. Mirá vos. Claro. Se caracteriza por eso. Qué lindo, ¿no? Poder... Sí. Creo que alguno ha ido alguna vez al Caribe y viste que te nadan los peces en el Caribe, te nadan los peces entre medio de las piernas. Exacto. Es muy impresionante. Sí, sí, sí. Por eso preguntaba, por ahí estaban las tortugas cerca. Pero claro, se alejan porque no son tan sociables, ¿no? Muy concurrida. Lo que vi, sí me gustaría aclarar, lo que por ahí para tenerlo en cuenta, más que nada uno cuando va de vacaciones sean limpios. O sea, no dejen las latas tiradas en la playa, el plástico. Yo eso sí he visto mucho. Se toman la lata de cerveza y la tiran. Tratemos, por ahí no nos cuesta nada, guardarlo en una bolsa. De las papitas fritas guardarlo. Digamos, ser precavido más que nada con la contaminación. Tal cual. ¿Y están preparadas las playas para eso? Digo, hay cestos, hay tachos, bolsas, algo. Muy poco he visto. Poco. He visto que está preparado, pero no lo tienden a usar. Ah, mirá vos. Error. He visto mucha mugre, sí. He visto mucha mugre. Y si haces el comentario, porque te ha llamado la atención justamente que la gente tire las cosas. Mariano, la verdad, corresponsal, impecable, porque tiraste cambios a reales, precios de comida, precios de alquileres de sombrilla. Cambios, precios, todo lo que necesitaba. La caipirosca, de todo, impecable. Todo, todo. Mariano. Último gatito para saber, si querés pasar un buen día, un buen día en la playa, comerte una buena picada, con alquiler de sombrilla, una buena picada, una picada de papas fritas, camarón, pollo, rabas, un poquito de todo. Con dos o tres cervezas, con alquiler de sombrilla, estás hablando más o menos de 250 reales, 15 lucas. 250 reales, perfecto. Chicos, para los que vayan a bucios, más completo, un guía turístico. Dejá la bobasía. Imposible. Dejá la bobasía. Voy a hacer eso, Rodríguez. Dedicate al turismo. Mariano, gracias, eh. Y así que, bueno, saludes de bucios. No, eso no se hace. Eso no se hace. Ponerme la caipirosca en la cara no se hace. Gracias, Mariano, abrazo enorme. Felices vacaciones, que disfrutes. Mira, así y justo se cortó. Gracias a Mariano Sánchez, la verdad, que muchos lo deben conocer porque era el que venía a hablar de casos judiciales, de abogacía, en Mejor de Mañana. Así que, la verdad, a Mariano, un genio, muchas gracias, eh. Eh, disfrutá, siempre disfrutá. Cantá, bailá, crecé, viví. Ellos se encargan de cuidarte, mira. La vida es esa sonrisa de felicidad y de los nuevos desafíos. La vida es estar en las difíciles. Es ese impulso que te hace ir más allá. Tu vida es lo que más nos importa. Emergencias. Te ayudamos a vivir mejor. Y viste que la gente de Maxi Bici sorteaba, que lo contábamos acá todos los días, sorteaba una bicicleta Cross 16, así lo quería decir correcto, está acá anotado. Una bicicleta Cross 16, y hay ganadora en este caso, se llama Julieta Giacchini, o Giacchini, como quieran pronunciarlo. Terminación de documento 826, Julieta, te llevas una Cross 16 tremenda, tremenda. Así que, felicitaciones, ahí está la ganadora, ya Maxi Bici, gracias. Gracias por acompañarnos, eh. Besos grandes, Julieta. Este verano, Balbi liquida todos los artículos de verano con ofertas en todas las secciones. Cuando Balbi liquida, liquida, realmente liquida. Y podés llevarte todo en tres cuotas y seis también, sin interés. Balbi te espera en sus nuevos locales, particularmente en el local de calle San Martín 1525. Los tenés que visitar y sorprenderte. Llegó el verano, y en Balbi Mendoza liquidamos los artículos de temporada con ofertas en todas las secciones. Disfruta tu mejor verano, y lleva todo en tres y seis cuotas sin interés. Te esperamos en Avenida San Martín 1525. Balbi, siempre le da más. Balbi, siempre le da más. Balbi, siempre le da más. Milanesa de nalga a 999 pesos con 90 por kilo. Banana Cavendish a 249 pesos por kilo. Y hasta el lunes, dos por uno en jugos en polvo. Cuatro por tres en leche Larga Vida La Serenísima. Y tres por dos en vinos finos, espumantes y champaña que podés combinar como quieras. Encontrás las ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar La vida es esa sonrisa de felicidad y de los nuevos desafíos. La vida es estar en las difíciles. Es ese impulso que te hace ir más allá. Tu vida es lo que más nos importa. Emergencias. Te ayudamos a vivir mejor. Te traigo la noticia de un nuevo hallazgo que va a cambiar visiblemente tu cara. Nuestro reloj biológico en la piel no es uno, en realidad son muchos. Y el del área de los ojos pareciera correr más rápido. Cicatricure desarrolló Eye Cream for Face, la primera crema de ojos que también podés usar en todo tu rostro, mejorando siete signos de la edad. Detené cómo se ve el paso del tiempo en tu piel con Eye Cream for Face. Cicatricure, el hallazgo científico que puede cambiar visiblemente la edad de tu piel. Llega Mendoza Circo Rodas, el circo más famoso de Argentina, con su nuevo espectáculo. Sensacional debut jueves 5 de enero. Dos funciones, 19.30 y 22 horas. Acceso Sur y La Madrid. Rodas, el circo del mundo. Ahora que estás relajado, vas con Niwil. Desde las 19.30 vivimos un presente simple. Y a las 21.00 nos quedamos hasta la medianoche y un mix ideal de información y música. En verano, estás con Niwil. Hoy muchas consultas me llegan por acá. Y lo entiendo. Cuando algo te duele, querés velocidad. Querés un alivio rápido. Pero como doctor, además de darte un alivio rápido, tengo que ir a lo profundo, a la causa del dolor. Por eso recomiendo Tafirol Plus en cápsulas blandas. Su fórmula tiene acción dual. Alivia el síntoma porque bloquea la señal del dolor. Y lo ataca desde su origen porque desinflama. Rapidez más profundidad. Por eso es el número uno. Por eso lo recomiendo. Tafirol Plus. Rápido alivio en cápsulas blandas. Ricky Martin, sinfónico. Una noche memorable con más de 60 músicos en escena. 26 de febrero, Arena Aconcagua. Entradas en venta únicamente en tiquetec.com.ar. Tres cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express. Tres cuotas sin interés. Pisanil CBD. En todas las farmacias del país. Te levantás a las 7 y media como siempre. Te lavas los dientes. Suena la pava. Te pones la corbata. Saltan las tostadas. Tomás tu café. Agarrás el saco. Le decís a tu esposa. ¿Un cajón a los chicos? Y si yo no laburo, ¿quién paga las cuentas en esta casa? Me damos. Teatrical antiarrugas. ¿Solo las cremas caras funcionan para las arrugas? Teatrical te lo puede decir a la cara. Teatrical antiarrugas. Una crema accesible también es buena para las arrugas. Porque su fórmula única con células madre y un compuesto capaz de estimular la síntesis de ácido hialurónico hidrata la piel y reduce arrugas en dos semanas. Trae el doble y cuesta menos. Lucía una piel visiblemente más joven con teatrical antiarrugas. Vida que genera vida en tu piel. Qué hermoso sol. Tan hermoso como el aire acondicionado que compré en Musimundo. Una pinturita lo bien que anda. Como este amanecer que parece pintado. De escuchar el motor del ventilador viejo a escuchar los pajaritos. Este verano, vení a Musimundo y disfrútalo de punta a punta. Más descuentos y muchas cuotas para que tengas menos de qué preocuparte. Musimundo. Parte de tu mundo. O tratar. UNESIA ayuda a eliminar el hongo para que esa uña que te incomoda crezca fuerte y sana. Vos solo tenés que ir recortando la parte enferma. UNESIA. El reparador de uñas. 11 de la mañana con 53 minutos. 28.3. La temperatura. Vamos a leer un par de mensajitos. Rapidito, cortito. No, mira qué linda foto. Esto no es una princesa, ya es una reina. Semejante corona, chicos. Ahí están, con los binoculares del Fin y León. Ahí están. Hermosos. Desde la redacción, qué excelente programa. Bucios, qué lugar tan bello. Gracias, Rodi. Gracias a Mariano, que nos llevó a Bucios. Ah, este es buenísimo. Dice Mirra, Baltazar, Dije Oro, Incienso y Mirra, no Birra. Mira, subí. Cayó Baltazar, chicos, con los cajones. Bueno, cada uno, ¿no? Che, pará. ¿Dejó zapatito y llegó esa patineta? Está buenísima. Es más, no sé si es una patineta. Tiene un nombre más de Snowball, Skater. No sé qué, claro. Tiene como otros nombres. Entonces, buen día, Canal 7. A mis niños, los reyes, les trajeron estos regalos. Claro, por lo que vimos antes. Por tu bucato pasaron. Me encanta porque han escrito un montón de departamentos. A Lucas Martín Núñez. Beso, ¿eh? Darí, ¿qué me dijiste? Ok, me estoy tapando el micrófono. Siempre hago lío. Si no hago lío, no soy yo, chicos. Bien, chicos, la copa. Claro, pidió la copa. Dijo, chao. Felices reyes. Nahuel, un beso, Nahuel, ¿eh? ¿Y quién nos acompaña? Y le vamos a preguntar si los reyes le trajeron algo lindo. Es a Renata Risato. ¿Quién lo hizo como así? Sí, como que no. Ya no me llegan muchas cosas para reyes. Pero bueno, mis papás me tienen todavía como la pequeña de la casa. Así que un chocolatito, algo. Eso está bueno. Esta mañana puse un tuit al aire que decía En un momento sos joven y de repente los reyes magos te quieren echar de tu casa. Claro. De su casa. Literal es tal cual. Así como vos decís. Exactamente. Muy divertido. Bueno, atentos con la luna que ahí ya está llena, llena o falta un par de días. Está en proceso. Esta noche vamos a poder verla. Cuarto presiento. Exacto. Este fenómeno astronómico que llega la primera semana del 2023 y se llama luna llena, obvio, pero tiene otro nombre. Se llama luna del lobo. Epa. Epa. ¿En serio? Sí, exacto. Ahí lo estamos escuchando los aullidos. Sí, qué peligro. Bueno, resulta que la luna llena, además de llamarse como luna llena, así como la conocemos todos, tiene otros nombres relacionados con animales, con el clima y también con estaciones del año. En este caso con los lobos. ¿Por qué? Porque los nativos americanos se dieron cuenta que cuando la luna se ponía en esta fase, los lobos aullaban más de lo normal. Eso le llamó la atención, obvio, a todos. Entonces empezaron a decir que esta luna se llamaba luna de los lobos. Pero resulta, la realidad es que los lobos en ese periodo se encontraban en su periodo de apareamiento. De cielo, claro. Exacto. Entonces los aullidos aumentaban. Pero bueno, se le llama de esta forma luna del lobo. Qué bueno. También está relacionado con la fertilidad, por esto mismo, de los lobos y también con procesos mágicos como la supuesta capacidad que tiene el humano de transformarse en lobo. Obvio que esto no está comprobado de manera científica, pero... A mí la luna me modifica bastante. Me estabas contando que te modifica. Sí, soy canceriano. Está muy regido el signo por la luna y de verdad que te va modificando. Mirá, le voy a prestar atención. Yo no me he dado cuenta, yo soy de Libra. Tal vez no me va a pasar nada. Claro. Pero le voy a prestar atención a ver si me pasa algo. ¿Sos equilibrada? No. Yo todavía no encuentro un libriano equilibrado. No, para nada. Y me dicen, no, nunca he sido equilibrado. Pero no, al contrario, no, súper desequilibrada. Un día estoy acá arriba, otro día acá abajo. Porque viste que hoy es el día de la astrología también. Sí, por eso venimos con este tema que está muy relacionado. Bueno, algunos consejitos para poder observar bien la luna y que no pase ningún problema. Esto de que sea medio sensual la cosa de la luna, hace que nos pongamos un poquito más cariñosos. Leí por ahí que sí. Y también con esto mismo de los lobos que está relacionado con el tema de la fertilidad. Así que juegan ahí un poquito esas cartas. Ojo con eso. Ojo, hay que estar atentos. Si están muy entusiasmados o entusiasmadas, échenle la culpa a la luna. Claro. Total, chabra. La culpa a la luna. La culpa a la luna. Si te dé a alguien o algo para echarle la culpa. Eso es importante. Eso. Para poder ver bien la luna esta noche y también la madrugada de mañana sábado, lo mejor es tratar de ir a un lugar abierto en donde la contaminación lumínica no esté de por medio y puedas observarla en su mayor esplendor. Hay un lugar en el parque donde estaba Scanner, te robás, que se llama El Mirador. Cuando éramos jóvenes, íbamos con el auto y veías la ciudad de arriba. Se ríen todos. Veías la ciudad de arriba que se ve maravillosa y tenés una vista al cielo que es espectacular. Bueno, datazo entonces. Así que, la verdad, hermoso. Me encantó. Bueno. Bueno, rena. Muchas gracias por invitarme. 11.58 minutos, se nos terminó el programa. Nada más. Ah, queda la placa de capital. ¿Qué nos dice la gente de la ciudad de Mendoza? Que tiene tan buenas recomendaciones. Siempre el tour divisadero, que ahora se los voy a contar con exactitud porque tengo todo acá anotado. Todos los domingos de enero, sí, exactamente, tiene una visita guiada en la que se van a recorrer los senderos de esta reserva natural divisadero largo de la ciudad de Mendoza. Donde se van a disfrutar los paisajes del pie de monte, el patrimonio natural que tiene toda esa área. Decía, todos los domingos a partir de las 9 horas, más información allí en la página de la MUNI, www.ciudademendoza.gov.ar. Gracias a la gente de la MUNI de Capital. Gracias, rena. Renata Rizato, que también vino aquí con nosotros. Y ustedes se quedan con las noticias. Ya llega Marisol, llega Sergio Suárez, con toda la información de la media mañana y de la media jornada, en realidad, del mediodía. Y nosotros nos reencontramos el lunes. Chao. 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 Chao.